¿Quién eres, en realidad? Por un momento fui Melanie, no es cierto. Las personas ven lo que quieren ver. Católicos, protestantes. Ven maldad uno en el otro. Cuando el miedo es el verdadero mal. Pero tú fuiste criado en una fe más antigua. ¿Cómo sabes eso? Paganos, druidas, ambos respetan la tierra y sus poderes. Podemos enseñártelos. Los necesitarás si quieres ayudar a María. Pero primero tienes que admitir que has visto cosas que otros no. Tienes que creerlo. ¿Lo crees, Sebastián? ¡Charles! Mi adorado hijo, no puedes abrazar a tu hermano mayor cada que quieras. Es Rey, por el momento. Danos un minuto, querido. ¿Qué está haciendo aquí, madre? Lo traje aquí para tenerlo a salvo. Y para que te sirva de recordatorio, a ti y a todos los demás, de cuántos hijos tengo y cuán reemplazable eres. ¿Me estás amenazando? No tengo que hacerlo, porque una monarquía es un sistema que funciona. ¿Alguien debe gobernar? ¿Y si tú, el rey, fallecieras de pronto? Tus hermanos llegarían con una sabia y experimentada regente a su lado. ¿Hablaste de la familia? Dijiste que importaba más que nada. Tú demostraste lo contrario. Ven. Dijiste que estoy en peligro y aún así me dejas, no lo entiendo. Yo tampoco estoy seguro, pero si te hirieran y pudieras salvarte... ¿Salvarme cómo? ¿Uniéndote a un grupo de druidas? Vas, ya viste cómo viven, con lo mínimo, y siempre son perseguidos. También he visto otras cosas. Veo gente muerta. Los he visto caminar en los pasillos del castillo. Una niña, durante la peste. Y a otros igual, en las sombras. Pero es que estás exhausto y... ¿Y qué? No estaba de luto. He visto almas que apenas conozco. ¿Has visto a otros? ¿A Francisco? No. Pero esas personas pueden enseñarme. Dicen que llegaré a ser un vidente y que te ayudaré con el tiempo. ¿Hablando con los muertos? Mirando hacia el futuro. ¿Alguna vez hablaste con Nostradamus sobre su don? Evolucionó, tomó tiempo. Debo irme. Y no solo por ti, también es por mí. Yo volveré contigo cuando más me necesites. De eso estoy seguro. Tengo tu mensaje. Tu sirviente fue muy discreto, pero... Deberías estar tan cerca de la frontera. Tenía que verte antes de que volvieras, Gideon. Me alegra. Pero hay algo que debo pedirte. Acércate a Isabel. Del modo en que ella te pidió que te acercaras a mí. Del modo en que tú te acercaste a mí. María, no. Tráeme sus secretos. Estás molesta por Lola. Lola murió por haber estado entre Isabel y mi amistad. Muchas de las personas que amé han muerto tratando de traer la paz. Tratando de salvarme. Quiero que termine. Antes de que alguien más con el infortunio de estar en mi vida muera. No asesines a Isabel. Habrá muchas represalias. No tengo intención de asesinarla. Yo desmantelaré su poder. Poco a poco. Cada decisión que yo tome. Con quien pelee. A quien apoye. Con quien me case. Será con la finalidad de quitarle el trono. Su nación, Inglaterra, algún día será mía.